Muy buenas, aquí Universales con las noticias flikis de hoy que en realidad ya sabéis que son de ayer. Y como es lunes, pues traigo cositas del fin de semana, aunque no estrenos, porque pese a ser lunes, no he conseguido encontrar ningún estreno interesante, así que vamos directamente con las noticias. En cine, Avatar El Sentido del Agua sigue arrasando. Ha igualado el récord de su predecesora de siete semanas seguidas en el número uno de la taquilla de Estados Unidos y además, al alcanzar los 2.100 millones de dólares, ha superado a Star Wars, El Despertar de la Fuerza y ya es la cuarta película más taquillera de la historia del cine en todo el mundo. En series, Disney Plus se ha sumado a la fiesta de Netflix en los últimos meses y ha decidido aportar su granito de arena con una cancelación. Se trata de la misteriosa Sociedad de Benedict, que se queda en dos temporadas. Peacock ha decidido cancelar la producción de la adaptación del cómic Dead Day, aunque sus productores intentarán vender el proyecto a otra plataforma. En el lado bueno, HBO Max ha renovado The Last of Us para una segunda temporada. Os recuerdo que hoy se lanza el tercer capítulo y habla muy bien de él, para variar. Netflix ha renovado El Nuevo Empleado también para una segunda temporada y Fox ha renovado Bob's Barger, Padre de Familia y Los Simpsons para dos temporadas más. Es decir, llegaremos hasta 2025. Y esto lo abarca todo porque hay en marcha un universo compartido de Tomb Raider por un lado están desarrollando un nuevo videojuego y una nueva película y por otro Phoebe Waller-Bridge escribirá y producirá una serie para Prime Video y todo estará conectado. En cómics, Marvel ha anunciado el evento Guerra Fría donde los dos Capitanes América se enfrentarán el uno al otro, debutará en abril y en trailers os dejo en comentarios el de la última temporada de Star Trek Picard que se estrenará el 16 de febrero en Prime Video, uno nuevo de la peli de ciencia ficción protagonizada por Adam Driver 65 que llegará a cines el 17 de marzo, el primero de Rabbit Hole, la nueva serie de espías de Kiefer Sutherland que debutará en Paramount Plus el 26 de marzo, el de la película de terror de Boogeyman basado en la obra de Stephen King y que se estrenará en cines el 2 de junio y uno breve pero destacable del juego Marvel's Spider-Man 2 que aún no tiene fecha de lanzamiento. Y hasta aquí todo, nos vemos. ¡Suscríbete al canal!